Reggae music, una vez más, queramos la casa, once again, wow, wow, yeah, yeah, boom Y nos vamos pa' la party con los pánicos, la mami vacilando siempre, Mari mira como lo menea Ella solo quiere puro, puro vacilarle, la pista es tan sal, she wanna dance, girl Esta pista está en fuego, esto quema, los manes están ready, la gala es tan fresca Si ella pide, solo dale lo que quiera, los manes están ready, la gala es tan fresca Why not touch, girl, move your body, girl, toda la noche ella se mueve como fiera Why not touch, girl, move your body, girl, ella está loca con el humo de mi hierba Why not touch, girl, move your body, girl, la música es danza, siempre vamos pa' delante Why not touch, girl, move your body, girl, como dice mi ser, boom, era el vaso de elefante Y pégate, un poco más, sexy mamacita, tu mente pa' acá Y pégate, un poco más, con ese movimiento sobrenatural Y pégate, un poco más, sexy mamacita, tu mente pa' acá Y pégate, un poco más, con ese movimiento sobrenatural Y pégate, un poco más, sexy mamacita, tu mente pa' acá Y pégate, un poco más, sexy mamacita, tu mente pa' acá Ella quiere que la quieran, que le den toda la noche entera En la calle o en la acera, en la pista ya en la primera Badaboom, 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 sexy ni sacerla, ma dance all too Badaboom, 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 caramen de de area, danz al crew Badaboom, 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 sexy ni sacerla, ma dance all too Badaboom, 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 caramen de de area, danz al crew Y nos vamos pa' la party, con los pan grosse, con las mami罵 Spear glow y mira como lo menea Ella solo quiere puro, puro vacilar De la pista de danzar She wanna danzar, girl Esta pista está en fuego, esto quema Los manes están ready, la guía le están fresca Si ella pide, solo dale lo que quiera Los manes están ready, la guía le están fresca Y pégate un poco más Sexy mamacita, tú vente pa' acá Y pégate un poco más Con ese movimiento sobrenatural Y pégate un poco más Sexy mamacita, tú vente pa' acá Y pégate un poco más Con ese movimiento sobrenatural Y pégate un poco más Doir la pista Y pégate un poco más Con ese movimiento sobrenatural Y pizza Y desаничau Día Gracias por ver el video.